hola bienvenidos al espacio de salud de canal e una de las consultas más frecuentes es cuál es la dieta que me ayuda más a bajar de peso y realmente en los últimos años ha aumentado mucho el digamos la difusión de dietas con muy bajas calorías que nutricionalmente las definimos a las dietas que tienen menos de 800 calorías por día son dietas muy deficientes no solamente en calorías sino también en nutrientes y están aprobadas solamente para su uso durante 12 a 16 semanas y esto porque es porque si bien tienen efectos favorables como por ejemplo que producen un descenso rápido de peso que producen un descenso de la presión arterial de la glucemia de los triglicéridos en forma rápida también tienen desventajas ya que si son utilizadas durante más tiempo producen aumento del riesgo de tener litiasis que son los cálculos en la vesícula aumento del riesgo de tener arritmias cardíacas y además toda dieta que tiene menos de 800 calorías produce no sólo la pérdida de masa grasa sino también una importante pérdida de masa muscular de masa proteica y esto incluye no solamente a los músculos sino también a los huesos al músculo cardíaco a tejidos nobles como las neuronas ya que si sostenemos durante mucho tiempo una dieta demasiado restrictiva tanto en nutrientes como en calorías es muy difícil cubrir nuestras necesidades corporales y sostener una buena salud por otro lado una dieta muy bajo dolor calórico produce al abandonarla una mayor de ganancia de peso con mayor de ganancia de masa grasa y son difíciles de sostener en el tiempo ya que con una motivación importante y con un apoyo importante del equipo se pueden sostener durante un corto periodo de tiempo de hecho las utilizamos muy frecuentemente en pacientes que van a someterse a un tipo de cirugía o que necesitan algún tipo de descenso de peso rápido pero deben tener un monitoreo muy cercano desde el punto de vista médico planear previamente si el paciente está en condiciones de poder realizarla y no son planes sostenibles en el largo plazo las sociedades científicas desaconsejan las dietas de medio de agrocalórico porque además no ayudan al reaprendizaje de la conducta alimentaria si insistimos siempre en la importancia de manejar la porción y de reducir la posición al momento de planear un tratamiento nutricional para bajar de peso pero deberíamos mantener una cantidad determinada de no menos de 1200 calorías en la mujer y no menos de 1500 calorías en el hombre eso es un básico un mínimo de calorías que está demostrado que mejora el resultado desde el punto de vista médico que tiene menos riesgos y que además es mucho más sostenible en el tiempo y estamos tratando a un problema crónico como es el sobrepeso o la obesidad por lo cual sería importante tener tratamientos sostenibles en el tiempo y no tratamientos cortos agudos que a lo mejor producen mejor resultado a corto plazo si tenés dudas o si tenés comentarios con respecto a este tema u otros temas te esperamos en las redes sociales de canal hasta la próxima